Cuánto me gusta este rancho, por eso sé que no vengo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces Amapolica, cortada en el mes de Enero Cuánto me gusta este rancho, parientíos ¡Vamos a este lado! Y ya no vivo ni día, ahora vivo en un agro mar Quisiera ser y caminar, y que tú fueras palomar Y ya no vivo ni día, ahora vivo en un esmero Caixa juve y me da mi guau, aunque me cueste dinero Cuando me gusta este rancho, por eso sé que no vengo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Venga señoras y señores, vamos a darles un fuerte aplauso a estos jinetes Es la selección suprema de Juanjo Pelayo, que el día de hoy hace su presencia Aquí precisamente en salidas ante todos ustedes, enfrentando a Rencho el aguaje de Sergio Pelayo Señoras y señores, allá están los jinetes ¡Saludos a mi copa Raymond Roy! ¡Ánimo a mi copa! Y que tiene con la finalidad, de darle a ustedes el espectáculo que se merece Ante este público conocedor también, que desarrolla cada una de estas jugadas Para poder llevar en lo más alto la fiesta del Jaripeo Bien, vamos también por supuesto, ahora sí, a presentar ante todos ustedes Muy bien, bueno pues, estamos listos Desde Autrán de la Gran Jalisco, señoras y señores Este es el momento para poder recibir con un fuerte aplauso a un ganadero Que su sueño era de las más importantes y dentro de ella, por supuesto, Salinas California Señoras y señores, un fuerte aplauso para Sergio, Sergio Pelayo, de Rencho el aguaje ¡Fuerte el aplauso! Allá viene Sergio a saludar también a los jinetes con los cuales trabaja Y donde también, por supuesto, es la parte fundamental para poder dar el espectáculo Entre ganaderos en toda la República Mexicana y en la Unión Americana ¡Usted lo conoce muy bien! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso al gran Sarsquars, señorita de los jinetes! ¡Bienvenido al Sarsquars! ¡Vaya! Todo un personaje y muchos jinetes se sienten tan cobijados de verdad Y no solamente los jinetes, sino también los mismos empresarios Y nos digan Pásale, hijo mío Tu boleto de entrada Está pagado En nombre sea de Dios, que venga a la viana Venga a la escuela y venga a todos ¡Sí, señor! hufol ¡Ay! Pero hay allá Saludos a toda la gente, Guerrero del Jaripeo, un saludote mi amigo, que siempre me has apoyado y siempre nos ha prestado su felicidad tan profesional. Gracias Guerrero, un abrazo fuerte, Dios te bendiga, como siempre, a nuestros amigos de Guerrero del Jaripeo, un abrazo fuerte, Dios te bendiga, como siempre, a nuestros amigos de Guerrero del Jaripeo, un abrazo fuerte, Dios te bendiga, como siempre, a nuestros amigos de ¡Vamos a la recepción y jueguen por Cargaribán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En respeto se va a la rueda! ¡Ares culo y tomo bosaña sin estable el mal! ¡Meglinita, pidiéndolo! ¡Meglinita, se viene a jurar! ¡Se viene a jurar! ¡Es la gallinita que está pidiendo y se va a venir! ¡La puerta! ¡Aquí está la gallinita de Dolores en este barandrín, aguantando la ganada de reparo! ¡Aguérrese, mi amor! ¡Un cliente que está en problemas! ¡Aguérrese, chaparrito! ¡Enterráse el testo, mi bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ago, salva, salva! ¡Ago, salva! ¡Luestro, todo, vamos! ¡Los embates de los rengados! ¡Todo! ¡Listira, lo tira, lo tira! ¡Listira, lo tira! ¡Listira, lo tira! ¡Woo! ¡Bien! 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 Y el jinete le conoce el espacio, debe tener espacio suficiente para que entre la pierna. ¡Esta! Sale reparando su albal, regrese a la izquierda, el gallito se sostiene, se mantiene. ¡Viva el izquierdo! ¡El gallito con la pala está abierta! ¡Esto lo gira y gira! ¡Y no detiene su girada hacia lado izquierdo! ¡Vamos a mí! ¡Viva el izquierdo! ¡Viva! ¡Viva el izquierdo! ¡Viva el izquierdo! ¡Auxilio a los muchachos! ¡Enderecen el toro y cuidado! ¡Cuidado que tienen la pierna abajo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sigue reparando la jugada hacia la derecha! ¡Eso es lo gallito! ¡Viva el izquierdo! ¡Viva el izquierdo! ¡Viva el izquierdo! ¡Qué va, señor! ¡Se quita el invicto! ¡Se quita el invicto el toro! ¡Viva el izquierdo! ¡Viva el izquierdo! ¡Tremenda jugada con caída y todo! ¡Valen la cuerda hacia la derecha muchachos! ¡Se lo tienen pegado! ¡Ahí está! ¡Va a hacer la bajada! ¡Ahí se viene la Diana de la bomba! Tremenda jugada del gallito de Manzanillo Que le aguanto le resistió el reguileteo envenenado Desde el rey de Chicago Ya empezamos este cuarto de la tarde El cuarto de la tarde Y después Pues ahí viene Ahí viene Saludos a Guerrero de Jaripeo Que hemos los bendiga y gracias por todo el apoyo Y más que nada también saludos a mi Roy Gracias por hacer todo el apoyo Y que hemos los bendiga Gracias por todo el apoyo Un lágrima sin el de ti Un saludo a los peruanos a los michoacanos Un saludo a los peruanos michoacanos Un saludo a los peruanos michoacanos Y eso va a ser yo Es rojo a los peruanos michoacanos Cuanto quieres Un saludo a los peruanos a los peruanos michoacanos Y eso va a ser yo Es rojo a los peruanos michoacanos Y eso va a ser yo Porque me olvides Cuanto quieres Porque me olvides Y así suena el zonecito Tú eres el zonecito Y eso va a ser yo Que me olvides Un saludo a los peruanos Y eso va a ser yo Un saludo a todos Aguí Un saludo a los peruanos Un saludo a toda la raza que nos ve aquí a través de este programa y ahí estamos para echarle ganas. La nota va dedicada especialmente para mi familia y para toda la raza que nos sigue. Submediente. Submediente de Cherán. 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 ¡Gracias, papá! ¡Ojo con la pierna! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! 30 y 50 grados ¡Triente vuelo que se asegura que viene ella! ¡Primida potencia de ese troro 40 grados! ¡Para hacerles el amor es el monolco de cócuaro! Simplemente espectacular Señoras y señores Me quito el sombrero ¡Qué monta de Boraco de Paz! Bueno, pásale al centro del ruedo Boraco, por favor Pásale al centro del ruedo Señoras y señores Sergio Pelayo Pasale al centro del ruedo Ahí está, Boraco, volteate Sergio Pelayo que jugaba El aplauso del público ¡Impresionante! Vaya jugada La fuerza, la destreza ¡Qué jinete, Boraco de Pátzcuaro! ¡Aguas, que allá viene el toro! ¡Aguas! Este es el dólar Vaya presencia de este toro Impresionante el dólar Del rancho El Aguaje Allá lo ve usted En el cajón de las emociones ¡Vamos, Lé, Wales! ¡Vamos, Lé! ¡Vamos! ¡Vamos, Lé! Puerto Martín La República Dominicana, de 19 de junio La República Dominicana Ya está, Ivorcillo Finalmente, se abre la puerta La República Dominicana Es el torneo Ivorcillo Que va Que va Que va ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.